¿Qué tal mi gente? Aquí soy amigo Quien Ortiz y aquí estamos presentes y más que nada quiero agradecerle a Chicago Queens Magazine por todo el apoyo que me han brindado, como no. ¡Ánimo plebes! Siempre que miro tu sonrisa, me despiertas estas ganas de besar, y cuando descubro que eres mía, se me llena el alma de felicidad. Se me llena el alma de felicidad, sin embargo me elegiste para ti, doy mi vida porque siempre estés conmigo, es que simplemente tú eres para mí. Me gustas, me matan tus caricias, y a cada rato me muero de ganas por estar mordiendo tu linda pupita. Me encantas, me robas el aliento, y no me canto nada. ¡Aquí estamos! La quinceañera, mi amiga, un besote para todos también. Si me gustas, me matan, me fascinas, por eso a diario agradezco al cielo que esté junto a mí, la niña más linda. ¡Ay, quedó como no, mi raza! ¡No, no puedo! ¡Somos fuertes! Sé muy bien que no soy el mejor partido, sin embargo me elegiste para ti, doy mi vida porque siempre estés conmigo, es que simplemente... Pues más que nada quiero agradecerle a toda la familia, y a toda esa gente que se encuentra presente, para mí es un honor estar aquí con ustedes, y es algo súper bonito, ¿no? El poder estar haciéndose estos sueños. Que mi amor llenas tu piel, y aunque todo esté en papel, mi mente está bien. ¡Adiós!